¿Qué pasaría si estando en San Francisco decides visitar Alcatraz y resulta que no puedes por lo que te explico en este video? Sería una lástima, ¿cierto? Irse sin disfrutar de una de las atracciones más importantes de Estados Unidos. Pero, con las recomendaciones que te doy a continuación, evitarás perder tiempo y dinero y conocerás algunas curiosidades para motivarte aún más a conocer esta famosísima prisión isla. ¡Hola mi gente! Bienvenidos a este nuevo video aquí en mi canal. Esto es Viaja que Viaja. Y una vez más les voy a contar varios consejos antes de reservar su tour, concretamente, a la isla de la prisión de Alcatraz. Esta isla súper legendaria donde se quedaron criminales muy famosos de Estados Unidos como Al Capone y otros muchos más que ya veremos más adelante en el video. Alcatraz empieza su historia siendo un fuerte militar en el siglo XIX. Después mutó hacia una prisión de máxima seguridad en el siglo XX y su fama era porque supuestamente era imposible escapar de allí por su ubicación y las corrientes de agua que la rodean, lo que hacía que fuera muy difícil nadar para salir de allí. Sin embargo, no sabemos si eso sea del todo cierto, por lo que te cuento más adelante en este video. La cárcel dejó de funcionar como tal en 1963 y después de eso, nativos americanos se tomaron la isla hasta 1971 cuando fueron desalojados. Actualmente recibe más de un millón de visitantes al año. Pero sobre todo quiero empezar con lo que tienes que saber antes de planear tu viaje. ¡Cinco cosas! ¡Vamos con ellas! El clima es súper clave porque cuando visites San Francisco vas a darte cuenta que siempre hace frío. Siempre hace frío, sea verano, sea, bueno, invierno, muchísimo más, pero incluso en verano es una brisa fría. Así que tienes que llevar, aunque sea una chaqueta suave, también yendo ya concretamente hacia la isla de Alcatraz, hace bastante brisa, bastante viento en el bote y ya una vez uno está en la isla. Así que, soldado advertido, suscríbete a este canal porque te doy muchísimos más consejos porque aquí yo te hablo de lo que he vivido. Hay varias opciones. Puedes escoger tour solamente a Alcatraz y esto puede ser de día o de noche. O puedes escoger tour de Alcatraz pero conjuntamente con otras atracciones de San Francisco. Te voy a dejar en la descripción de este video varias páginas, una donde puedes reservar únicamente el tour de Alcatraz, pero también te voy a dejar otra de un tour de San Francisco al completo con Alcatraz incluido. ¿Por qué? Porque es que a veces puede salir mejor el tour de todo al completo que un solo tour porque San Francisco es súper costoso. Entonces a veces puede salir mejor en vez de ponerse a pagar entrada por entrada por entrada, luego el rentar el carro, la gasolina, el parqueadero, mejor dicho, todo suma. Revisen muy bien todos esos links, comparen lo que más les sirva. Primero que todo, no puedes hacerlo por libre, tienes que comprar el tour porque tienes que ir en bote. Es una isla. Con el tour te incluye ida y vuelta. La audioguía hay en español, así que puedes ir yendo paso a paso. Te va mostrando todo el tour. También incluye el regreso. Entonces debes tener en cuenta que es uno de los sitios más visitados de Estados Unidos. Te imaginarás que va mucha gente. Así que no vas a conseguir boletas si quieres ir el mismo día. Si a última hora decís, ay, ¿sabes qué? Me interesa hacer Alcatraz. Voy a ir como dice la vieja que viaja. Y resulta que no hay boletas el mismo día. Tampoco vas a conseguir boletas al día siguiente. Tampoco al día siguiente. Suscríbete. Suscríbete porque este tipo de cosas te doy estos consejos. Más o menos con cuánto tiempo hay que reservar este tour. Por lo menos una semana de anticipación para que vayas a la fija sabiendo que vas a poder visitar la isla. El tema de las comidas y bebidas es otra cosa importante y es que allá no hay dónde comprar. Si quieres comer o tomar algo, debes hacerlo en la cafetería del barco. Ya sea de ida o de regreso. Pero de resto, pues no hay más. O si quieres tomar mucha agua, comer bastante antes de hacer ese tour, mejor para no andar allá sufriendo. Yo es que soy muy hambrienta y este tipo de cosas de verdad me parecen claves porque me da mal genio pasar a mal. Y la última cosa que debes saber es el tiempo del recorrido, la duración. Más o menos unas dos o tres horas en el tour. Y a eso de sumarle el recorrido en el bote. Si vas solamente a hacer ese único tour, probablemente te eches todo el día. Y de resto, ves, estés muy cansado, te ibas a descansar, lo que sea. O si compras el tour de Alcatraz con otros tours, o sea, todo incluido. San Francisco al completo con Alcatraz. O San Francisco con los bosques Redwoods, que son los bosques altísimos allá. En ese caso, el tour Alcatraz te tomará medio día. Los tours usualmente salen del puerto 33 de San Francisco. Esto es cerca a la estación del tren e embarcadero a unos 20 minutos caminando. O también de embarcadero puedes tomar un tranvía que te deja justo al frente. Recuerda que si quieres tener internet durante tu viaje sin cambiar la SIM card de tu país, puedes comprar una eSIM card. Y si usas el link del primer comentario, obtendrás 10% de descuento. Una vez en el barco, así es el punto donde puedes comprar comidas y bebidas. Personalmente preferí la parte de arriba, pese al viento, por la vista. El dites en el barco, al viento, por la vista del link de la ciudad. Votes come every 30 minutos. You can take any boat you'd like. Pero do keep in mind they depart on a prom schedule, so if you're one minute late, you're 29 minutes early for the next boat. That audio tour that you paid for in the cost of your ticket is a sell house audio tour. It's available in that big building, top of the hill. En la subida vas a ver la morgue y otros edificios de la prisión. Una vez en el edificio principal vas a hacer la fila donde están las duchas y ahí sí empieza la emoción. Hay varios bloques de edificios y suelen tener tres pisos de celdas, las normales se ven así, son individuales, sencillas, con un inodoro dentro, me parece que muchos presos de Latinoamérica envidiarían tener un sitio privado como este. Esta otra era la celda de aislamiento, la llamaban el agujero. Podían permanecer varias semanas en este lugar. Los presos que se portaban bien podían ir a la biblioteca o salir a jugar béisbol al patio. Esto no lo podían hacer los presos, obviamente, pero cuando tú estés allí, aprovecha y sal por esa puerta para admirar la bahía de San Francisco. Al regresar al área de celdas, fíjate en los curiosos nombres de los pasillos. Es chistoso porque un pasillo se llama Broadway, luego está Times Square y luego, bueno, la audio guía lo lleva uno hacia el patio de juegos, donde había una cancha de béisbol y luego se pasa como una especie de terracita donde en este momento solo hay gaviotas y cormoranes y huele súper fuerte a pescado. Alcatraz recibió a reconocidos gangsters de la época en que el alcohol era prohibido en Estados Unidos, como Al Capone, que es el más famoso, George Machine Gun Kelly y otros. Además de eso, un preso se volvió popular porque aprendió a criar y vender pájaros. Y no podemos olvidar a los únicos que lograron escapar de la cárcel tan bien conocida como La Roca, los hermanos Anglin y Frank Morris. Crearon dummies para simular que dormían, excavaron túneles con cucharas y salieron en botes hechos con impermeables. Las autoridades los dieron por muertos, aunque nunca se encontraron sus cuerpos y todavía son considerados fugitivos. ¿Lograron escapar? ¿O será que viven en otro país con otras identidades? Pero mucho antes de la época en que era una prisión, cuando era un fuerte militar, también encarcelaban a otro tipo de gente. Por ejemplo, objetores de conciencia de la Segunda Guerra Mundial y personas homosexuales. Eso era todo mi gente, espero que te hayan servido esos consejos del comienzo del video y que te hayan emocionado muchísimo más hacer el tour después de ver todas estas imágenes tan espectaculares que grabamos en la isla. Gracias y suscríbete a este canal, like si te gustó, compártelo porque me ayudas muchísimo. ¡Chao, chao!